Demstrix Vamos a estar asilo y tu vida y tu vida Nos presentamos Los Jota ilumina camina Muzo no se falla, no conoce así cada día Y nena perdiendo una vida, ti mucho no quisía Valle de mal camina, tiene gutiña Marrota y se pago a comida Ni bueno no que ayuda, ni más que de una familia Tú eres de vida, lo más te que la vida rutina Jota te ayuda a nos dos meses Derme este y vos, tú estás pegado Jota te ayuda a nos dos meses Derme este y vos, tú estás pegado Jota te ayuda a nos dos meses Jota te ayuda a nos dos meses Y así más, ni ahora me tofada, me tenga ni sal y casa Tú reconoce como a pasar más de vos que sal De corazón a ver hablar aquí en potrecha más Más peor y huele a cutreza y a mí por olvidar No sé ya con lo cual vos tengo que valorar Tengo el tiempo en la vista, me voy a comportar Más mis cuatro me han to, después te voy a sobrar Tengo la mitad, piensa, me tenga ni morir Mi tengo cara con mi no, que voy a mi mamá a cry Cry Mi tengo cara con mi no, que voy a mi mamá a cry Ayúdame en esta hora con más cae Tengo la mitad, piensa, mi no, que voy a mi mamá a cry Ayúdame a nos dos meses, termes de bonos Tú estás pegado, mundo te invira mío Tengo la mitad, piensa en mi cabeza, me estresa y presión Tengo la mitad, piensa, mi no, que voy a mi mamá a cry Tengo la mitad, piensa, mi no, que voy a mi mamá a cry Tú estás un montón, mi no, mi no, que voy a mi mamá a sorrir Tengo la mitad, piensa, mi no, que voy a mi mamá De dolor, te hemo es necesario Te hemo en el mundo y una falta de amor Te hemo en el mundo y una falta de amor Tú estás buscando la mitad, io no, que voy a mi mamá a cry Ayendo mal camina, tiene gente que utilizamos, no necesitamos comida Y vienen los que ayudan y nos quedan en la familia Tú viendes vira loma, de que la vira rutina Otá, te ayudanos, nos me estermiste y bonos Turta, pecado, mundo te invira mío Otá, te ayudanos, nos me estermiste y bonos Turta, pecado, mundo te invira mío